¿Qué es la Comisión de Finanzas y la Comisión de Finanzas? ¿Qué es la Comisión de Finanzas y la Comisión de Finanzas y la Comisión de Finanzas? ¿Qué es la Comisión de Finanzas y la Comisión de Finanzas? ¿Qué es la Comisión de Finanzas? ¿Qué es la Comisión de Finanzas? ¿Qué es la Comisión de Finanzas?